En 3, 2, 1, tiempo Última Eres más rico pero demasiado ya jodido Sabes que yo soy intensivo hermano Has escuchado lo que soltaste en el colectivo 30 segundos desperdiciado mi amigo Ese beat se aprovecha, se junta Porque en la bata ya sabes que todo siempre se junta Yo te explico algo que resulta La batalla es para brutos Bueno yo te gano, derruta Sigo pasando, el beat me gana Pero sabes que vengo rapeando no importa Mi pana, ey, en serio yo soy Nicolás y te gano en mi casa Donde quiera, igualito ya va a pasar Cambio Que tu me ganes bueno, este cojudo mano Que tu me ganes esto, yo lo dudo Pero se te queda un nudo, dice que desperdicié Mi 30 segundos y mira sus minutos Que conchudo Que conchudo hermano, tu sabes que eres retrasado Encima andas inaugurado Dice que me ganó, donde esta la humildad Mi hermano, a la clase de cuto Parece que ha faltado Dos por dos Esto es obsoleto No soy retrasado Me atraso pero igual le meto retro Cambio Le metes retro pero estás en retroceso Ya que ese progreso era inverso Así que no sabes eso A la cuenta de 3, 2, 1 Pasa mi hermano Ese cae